La Olimpíada de Argentina de Biología se inició en 1992, que yo era profesora de biología, no estaba aún en la gestión, así que, bueno, es como tener un hijo y verlo crecer y hacerse grande y progresar. La primera edición eran solamente 180 alumnos de todo el país, en cambio ahora hablamos de miles de alumnos que participan cada año. Así que un orgullo realmente, muy lindo. Y en esta edición número 25, ¿cuáles son las sensaciones que les genera estar presente acá en este acto de cierre? Revivo todo, porque estar en contacto con la juventud es algo maravilloso. Uno ve que están todos unidos por algo en común, como es la biología, y siempre nuestro lema fue competir compartiendo. Por eso la idea de que cada escuela sea representada por un equipo, no individualmente, y uno ve que se crean esos lazos de amistad, que hay chicos que hace 25 años que son amigos, perduran el tiempo.